El Comité Organizador de las Actividades con Motivo de la Celebración del 206 Aniversario del Natalicio de Juan Pablo Duarte se reunió por segunda vez en la mañana de este jueves para seguir coordinando el desfile militar estudiantil e institucional que se realizará el próximo 26 de enero en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La reunión se realizó en el Salón de Actos de la Gobernación Provincial de Duarte encabezado por el Gobernador Juan Antigua Javier quien dio a conocer los detalles del encuentro. Para responsabilizar a cada uno de los directores de la institución del Estado en la provincia de Duarte porque entendemos que es una fecha muy significativa para nosotros lo que habitamos aquí en la provincia de Duarte y es una obligación del Estado por ley o decreto la participación activa y militante de Canabón de los Estados Unidos. Este es un desfile siempre, todos los años que se hace y los responsables de ese desfile es la Gobernación Provincial y sus instituciones y la Alcaldía del Ayuntamiento. Por eso, ustedes saben que en la provincia de Duarte el 26 de enero está en obligación de presentar un gran desfile que la gente se sienta motivada y que se sepa en el mundo que nosotros trabajamos para que se hiciera un reconocimiento a Duarte como él se lo merece. La exgobernadora y coordinadora del desfile Lucelene Plata motivó a participar de la fiesta del natalicio del Padre de la Patria. Tenemos que hacer acopio de heroísmo, de valor de poner en nuestra mente el sacrificio de Juan Pablo Duarte para nosotros tomar en cuenta que de seguro en su batallar él no pensó si era lunes, si era jueves, si era viernes, si era sábado. Duarte, de manera total trabajó decididamente para que hoy nosotros podamos en el concierto de todas las naciones decir, somos dominicanos tenemos una bandera, un escudo, una soberanía tal como muy bien explicó el honorable gobernador Juan Antigua nosotros queremos un palpitar, una vibración una fuerza de motivación que se haga sentir en San Francisco de Matos ese día sábado todas las instituciones del Estado deben estar aquí además de las autoridades militares educativas y civiles participaron los ejecutivos de Telenor Julio y Eugenio Vargas quienes se comprometieron como cada año a transmitir la actividad para que las personas que no asistan a la misma puedan disfrutarla a través de la televisión y las redes sociales para nosotros como empresa transmitir este desfile hacer participar al pueblo el acontecimiento muy importante que celebramos al año es el desfile de Sinturinitar en honor a nuestro fundador es sumamente importante y además del desfile promovemos el mes de febrero y todo el mes de febrero las clases de Duarte el principio de Duarte porque Duarte luchó para decir la población de la conciencia y no olvidemos una población tan importante como es la creación de una nación darle valor darle forma darle esencia porque eso es parte de la nación Duarte no solamente la idea de acción o el educador el poder de la nación y nosotros como cada año transmitimos el desfile todos los largos y anchos del desfile y luego repetimos ese desfile para que la gente pueda tomar conciencia NTN su noticiero regional Robinson Polanco